¡E! ¡Ayoyoyoyoyoy! ¡Aah! ¡Nooo! ¡La puta madre! ¡Ay! ¡Yo quiero morir! Ensequio para allá cualquier cosa Ensequio Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Bájame aquí Fue con la masturba barata Ya pues hijo de puta Tira de todo el rey hijo La tiramos Dale, le tiro la guerra Para que se pierde para atrás Gacha GUSBANG Insects Danza con uno A la RUA A la RUA GUSBANG 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 No va a creer GUSBANG 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 no me importa voy para atras a la mia li mira mira todo 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 póngale no mas rey esa me gusto es 1 en 8 ay ay me baitio a mi tambien mi rey es muy bueno lo tengo lo tengo me flacheo seguro bien ya subo weon vamos a perder esto mira mira pum ay gordis bien rey ustedes no tienen que flachear el cochilo weon ay la puta madre me quedan todas las wits mal weon quiero llorar ya que esta un MINUS me voy a llevar a este tipo sino larove al no este w units no saben jugar el saiyan que va no literal no saben jugar el saiyan Dame el jazzu voy 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 ¿Qué pasa, güey? Hostia, literal acá, ¿eh? Hostia, pero si no me da el rango, chico No tenia flash la niña, ¿eh? ¡Esa, mi rey! Tengo 5 en 5 en 5 Mira, mira, mira Tengo botas 2, yo a él también Voy, voy, voy Voy al lado Tenia flash Si me la traves a mi... No sé, no sé, no sé No sé, güey O sea... Me turno en 8 7 6 5 4 3 Te meto en low? Podemos ir, lo volteo acá atrás Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, acá A mí, A mí A mí, A mí, A mí, A mí Oye, le dije que estaba pegando mucho ¡Ah, no sé! Oye, le dije que estaba pegando mucho ¡Muy bien! Me la mueve la llanita nomás Está más afiriado, hay chance que le ganan un 1 Vuelteo atrás, volteo atrás Vuelteo acá, volteo acá Y Toretto, 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 va, va, va Le pega el drifteo, le pega el drifteo, drifteo Bumba, le pegue el cabezazo Y ahí no va, se ganó la pardilla, señores, señores No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer No necesito lo hizo, no necesito lo hizo de nuevo Le he planchado, le he planchado, le he planchado Se fue para la puta, cansa la pendeja de mierda Van a matar a este, eh No necesito lo hizo No necesito lo hizo No necesito lo hizo Oh, el Pro 177, mami Ay, Pro 177 Ay, ay, ay Vamos, yo, típado Va, 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 gordó Va, va ¿Qué hizo, cariño? Está tiltado Está tiltado Ya, poquito, Verón Alcanzó a otra de esta torre, eh La llana va a quedar maldita Pumba Oh, la hizo cagar ¿Qué hizo, robó, tá tiltado? Voy atrás, voy atrás, voy atrás, voy atrás 7, 7, 7, mami 7, 7, 7, mami 7, 7, 7, 7, 7 Pequeta 777 La gasita no va Eh, voy a buscar el rubicito este Está menos rico No me vio, no me vio Peque, 7, 7 Peque, 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 7 Peque, 7, 7 Beete Te Te Ulti acá, ulti acá, ulti acá, ulti acá, ulti acá Cuarta En cadera, en cadera fahren En cadera ¡Aquí estoy en mi set! ¡Ay, la calita! ¡Dale, gordo, lindo de mi corazón! ¡Ooooh! ¡Crap the base! ¡Dale, gobelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vai, vay! ¡No! ¡Ay, grudy! ¡Papi, papi! ¡Méteme el pico! ¡Ay, no! ¡Ay, gobelo! ¡Le pegó un momsaco! Por favor por favor Ahí está Que fácil ¡Que Finance! Que fácil No se para de ganar No paramos de subir puntitos Porque me gusta Julio Stito Uy 21 puntitos que rico Uy 21 puntitos que rico